Bueno, estoy muy contenta de ver tantas personas interesadas, tantas personas con ganas de ponerse en el asiento del conductor, no ir de acompañante. Sobre todo estoy contenta porque nosotros solos estamos muy vigilados y realmente esto es algo que necesitamos construir entre todos. Si lo seguimos construyendo nosotros desde nuestra pequeña oficina vamos a seguir construyendo cosas que nos sirven a nosotros para los intereses, ni siquiera nuestros intereses, sino los intereses de estas instituciones o de las corporaciones o de estas entidades abstractas que no nos representan mucho. Entonces estoy contenta de que estén todos acá para que seamos nosotros los que construimos y no que nos viremos a repetir lo que nos viene dado. Y para eso yo quería contarles un poco de la historia de EDIA. EDIA es esta herramienta que está en San Francisco, Córdoba. Cuando viene en San Francisco, viene en San Francisco. Como nosotros fuimos pensando en esta herramienta, por suerte tuvimos la suerte de tener el contexto del día libre, el contexto de una financiación que nos exigía, el tipo de objetivos que siempre nos exigen en nuestras instituciones, que es publicar en congresos que lo que quieren es que ande más grande, más rápido y mejor. ¿Sí? Mejor, tal como ellos deciden es mejor. Pero de repente nos liberamos de eso, al principio no sabíamos bien que ser, estamos un poco perdidos. Pero en algún momento empezamos a efectivamente liberarnos un poco. Al principio veníamos hablando de lo innecesario que era, lo importante que era hacer cosas, lo importante que era tener principios, y en algún momento nos interpelaron, de dado más técnico, de estos chicos que van a tener, estos tutores que van a tener, que nos dijeron, sí, sí, súper bien, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Sin embargo, lo hacemos a la Tierra. ¿Sí? Ahí, con Lucian estábamos en un curso de ciencia de datos, y dijimos, bueno, cogemos a Tierra, a ver, tengo otro, esto, vamos. ¿Sí? Y empezamos a trabajar con esto de los sesgos. Y todo bien, pero los sesgos están... Todo el trabajo sobre sesgos que se venía haciendo hasta ese momento era muy centrado en una perspectiva netamente computacional de informática, y estaba basado en mejorar unas métricas. Esas métricas las decidía alguien en su oficina de San Francisco, no cómodo. ¿Sí? Entonces, en algún punto empezamos a enojarnos, o sea, sentíamos como un enojo, y no sabíamos que dudamos bien dónde era, y nos dimos cuánto de que había algo ahí, que era que la representación de los sesgos no estaba en el foco. ¿Sí? Y ahora va a ser bien un informático encerrado en su oficina, o hablando con... No sé, aquí está esa foto, que son toda una serie de gente de diversidad, diversidad en el color de la bebé, que va de azul oscuro a gris. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué es un sesgo, ¿sí? Sí, es un sesgo que presentó Luciana recién. Sí que estaba. Un sesgo que presentó Luciana recién es esta tendencia que tienen las herramientas automáticas a no errar igual para todo el mundo, a errar más contra unos que contra otros. ¿Sí? O sea, un sesgo es que alguien de la sociedad baja le recomiende más. Será también que es hermético. ¿Sí? O... Esto es un ejemplo real de XRPT, pero el de XRPT es una herramienta que no tiene muchos controles de calidad, tiene una letra gris que tiene una al fondo, que dice, algunas veces es mi lugar equivocada. Sí, pero... Pero en realidad, esto también existe de enervamientos que están en contextos mucho más críticos. Por ejemplo, un chatbot de orientación vocacional que estaba desplegado en Austria. Austria, perdón. Que recomendaba a las chicas que fueran enfermeras que estudiaran enfermería y a los padres que estudiaran medicina. O sea, esto fue 2003. Bueno, eso es un sesgo. ¿No? Gracias. Entonces, nosotros ahí empezamos a sentirnos que había que poner más importancia en la representación de los sesgos y eso significaba que no podía ser solo en que informáticos necesitábamos involucrar personas que tuvieran experiencia, no solamente experiencia profesional, como fisiólogos, sino también experiencia de vida, con personas que viven de discriminación, cuestiones de desajuste, ¿no? entre lo que te está diciendo una herramienta o una aplicación o de ti mismo en la realidad, ¿sí? Entonces, ahí lo que hicimos un gran esfuerzo que nos costó varias, días y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, ¿sí? para eliminar las barreras técnicas, ¿sí? de los... eliminar las barreras técnicas que había para que las personas, este cliente, pudieran construir estas representaciones de los sesgos, ¿no? Y ahí es que construimos EDIA, que es esta herramienta que ustedes van a poder usar desde su celular, ¿sí? para explorar y en algún momento también construir, ¿sí? representaciones de los sesgos, o sea, explorar con qué representaciones tienen los artefactos que están atrás de estas aplicaciones tan vistosas que usamos, ¿sí? y en algún momento también construir recursos para poder auditar de forma sistemática las aplicaciones, ¿sí? ¿cómo nos ayuda, por ejemplo, viendo cosas así visualmente, como esta que ven acá, donde rico, o sea, arquitectura, que es la palabra que está arriba de todo, está más asociada a rico, rica, ricos, ricas, que educación, que está más asociada a pobres. Y esto es peroroso. Y también tenemos que ver, ¿sí? en el ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Es un ejemplo? 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 Bueno, a ver, ¿qué tanto más, ¿qué tanto preferís que una familia pobre o una familia rica? ¿Qué es eso? Bueno, si, si dice, como venía una familia rica, es más, prefiero decir, el artefacto, que está atrás de esas aplicaciones, prefiero decir, que alguien venía una familia rica, que de una familia rica. Ahora, nosotros, con Lucena, estuvimos estrojándonos un poco los sesos para recuperar siempre los mismos ejemplos de enfermera, doctor, o tal, porque no sabemos de esto. O sea, nosotros tenemos nuestra experiencia académica y nuestra formación en otras áreas de conocimiento. Necesitamos, efectivamente, que otras personas se involucren en estas exploraciones y en la construcción de estas representaciones de posibles sesgos. ¿Sí? Trabajamos bastante, en los últimos, eh, par de años, para, para poder construir esto, en concreto, con personas que no tienen que supieran y, eh, obtuvimos, sobre todo, mucho aprendizaje sobre cómo se construyen, en qué contextos se, se pueden llegar a construir mejor estas representaciones. ¿En qué contextos las personas se involucran? Cuando hay una experiencia vivida, ¿sí? Y en ese sentido, lo experiencial, lo vivencial, eso, lo vivencial, eh, nos parece que es súper valioso, nos parece que sería muy bueno si, si ustedes, de una forma que escapa totalmente, no es una familia de mis habilidades, porque ustedes debemos, eh, que tenga que saber estas cosas, pueden conectar las vivencias de sus estudiantes con estas representaciones que al fin y al cabo son un poco frías, ¿no? son, dicen palabras, dicen oraciones, ¿sí? Pero cuando surge la experiencia, tuvimos una muy linda experiencia con chicas de secundario, eh, donde realmente, eh, ellas se, eh, se apropiaron de la herramienta y empezaron a, 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 a llevarla a lugares donde nosotros no habíamos, eh, imaginado. Si también, eh, eh, hay veces que, eh, que surge la representación, la construcción, surge del impotis fuertes en otra área, ¿sí? Por ahí, eh, eh, trabajando en historia, trabajando en ciudadanía, ¿sí? Eh, eh, y cuando se integra el curso de ciudadanía, ¿sí? Eh, eh, y cuando se integra el curso de ciudadanía, ¿para qué no sirve esto? Para poder hacer algo con ideas, para que, eh, estos recursos estén disponibles para que, eh, de forma proactiva, eh, las instituciones, eh, 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 pertinentes puedan hacer estas auditorías para que cuando vayan a emplear en mi escuela, o una tecnología, eh, estén disponibles las representaciones y, eh, eh, los directores, los inspectores, quien sea puedan hacerlo. Si esto nos pone, pone a, a las personas que están, eh, eh, reflejando su experiencia, esos recursos en contacto con, eh, eh, las instituciones o por los procesos sociales que efectivamente constituyen la sociedad abandona, supongo. Entonces, de verdad ya nos gustaría que entre todos pudiéramos saber un poco más sobre qué experiencias motivan a ustedes, a sus estudiantes a explorar los sesgos en esas aplicaciones de inteligencia artificial que nos encontramos todos los días, cuáles son las experiencias que realmente nos llevan a pasar de esa actitud de consumidor a una actitud de evaluador y creador, porque por ahí no hay forma de que lo haga bien, aunque hay que ser algo de cero, qué sesgos, qué estereotipos nos interpelan, cuáles son los resultados un poco ajenos que nos ha pasado por la raza, que es por ahí un estereotipo que en otros lugares del mundo es muy fuerte y en Argentina no tanto, qué fenómeno es el ruido, pero no podemos concretar, es como, esto está mal, no sé bien cómo nos pensaría en una lista de pasos, ¿no? Y también, ¿se puede sistematizar una representación de los estereotipos? Esa es una pregunta abierta científica y con muchas respuestas, probablemente muchos meses de respuesta, seguramente también podemos trabajar nosotros desde un punto de vista científico, que también tiene la teoría de cómo se construyen los presentes, ¿sí? ¿Cómo damos cuenta de la diferencia entre sujetos y las diferencias culturales? Y cómo acumular las situaciones en las diferencias de la vida. Así que estamos realmente con todas las expectativas de poder abordar estas preguntas con ustedes.